Tú has sido mala conmigo, pero no he de cuestionarte Si así estás acostumbrada, que gano con condenarte Y quieres mis sentimientos, con tus palabras de oficina Tu amor es como edificio, al que le falta el cimiento Por eso estoy como tuyo, me bajo en esa estación Tu tren de vida brindó y yo, conmigo haría colisión Tu tren de vida brindó y yo, conmigo haría colisión Tu asunto mala conmigo, pero no he de cuestionarte Que gano con condenarte, y quieres mis sentimientos Con tus palabras de oficina, tu amor es como edificio Al que le falta el cimiento, por eso estoy como tuyo Me bajo en esa estación Tu tren de vida brindó y yo, conmigo haría colisión Tu tren de vida brindó y yo, conmigo haría colisión Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu tren de vida y tu y yo Conmigo a mi aconición Tu tren de vida y tu y yo Conmigo a mi aconición Tu tren de vida y tu y yo